El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, visitó este miércoles el Observatorio Ambiental del Marne para verificar su funcionamiento y la información científica que genera para los planes de prevención y reducción de riesgos ante posibles fenómenos naturales que puedan suscitarse en el país. Con todas las instalaciones que hay a través de las diferentes estaciones en todo el país, pues tenemos una información a tiempo, una información actualizada y además nos permite darle seguimiento a ese fenómeno. Durante su visita, el mandatario conoció de primera mano cómo se realiza el monitoreo sistemático de las amenazas relacionadas con fenómenos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, oceanográficos, calidad de agua y de aire. Tenemos varias conexiones en cada una de las áreas para inmediatamente por radio, inmediatamente hablar con la dirección de protección civil, con todo el sistema de protección civil y la información que hacemos se va también a todos los sectores productivos, de manera que tengamos sistemas de alerta temprana de la mejor manera construidos. Contamos con una red de más de 350 estaciones, contamos con cerca de 100 estaciones que miden la lluvia en todo el territorio nacional, aparte de nuestra red de 8 radares meteorológicos, tenemos 31 de estas estaciones, son estaciones meteorológicas completas y 42 son estaciones hidrológicas, que seguimos incrementando en nuestra lista. Contamos también con redes de monitoreo de las aguas subterráneas, contamos con cerca de 75 estaciones sísmicas a nivel nacional, contando tanto estaciones de banda ancha, estaciones de periodo corto y estaciones acelerográficas que nos permiten determinar cómo se comporta el movimiento en el terreno y muchas de estas estaciones están ubicadas también a lo largo de los volcanes. El jefe de Estado destacó el importante trabajo que realiza el equipo multidisciplinario de profesionales que conforman el Observatorio del MARN. Yo quiero nuevamente felicitarles, agradecerles, creo que es un trabajo muy dedicado al que ustedes hacen y de mi parte reciban también un reconocimiento de todos los salvadoreños que se sienten agradecidos con la información que ustedes les proporcionan. El Observatorio Ambiental cuenta con una red de más de 250 estaciones de monitoreo que trabajan las 24 horas, los 365 días del año y cuya operatividad es de importancia para que la información sea procesada, analizada y difundida de manera oportuna a las autoridades y la población a fin de salvaguardar vidas y minimizar impactos ante la ocurrencia de eventos adversos.